El 10 de marzo se abre en San Sebastián de los Reyes el plazo de escolarización en segundo ciclo de infantil, en primaria y en secundaria para el curso escolar 2015-2016. Las familias pueden solicitar aquellos centros educativos que mejor crean que se ajustan a las necesidades de cada familia. El municipio cuenta con centros y plazas suficientes para cubrir toda la demanda, infraestructuras que se han ampliado en los últimos años para responder a las necesidades de nuevos barrios como Dehesa Vieja y Tempranales. Desarrollo este último que contará con un nuevo colegio público y bilingüe para el que la escolarización también se contempla en este periodo. Que está a puntito a puntito de comenzar las obras. Adaptación a las nuevas tecnologías y bilingüismo, nos dice la concejal de Educación, son las dos principales características que definen a todos los centros educativos de San Sebastián de los Reyes. Para desarrollar un currículum que les permita estar en el mercado laboral de la forma más óptima posible. Cada uno de los cuales, además, brilla con luz propia. Todos ellos tienen proyectos educativos muy interesantes, cada uno de ellos dentro de su comunidad y dentro de las novedades que cada centro estima conveniente. Para tramitar la solicitud, se presentará una única instancia en el centro elegido en primera opción, junto con el justificante de empadronamiento de la unidad familiar. El plazo de escolarización permanecerá abierto entre el 10 y el 24 de marzo.